El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, recibió un premio internacional en Londres por ser la primera ciudad en América Latina en emitir con éxito un bono verde por un monto de mil millones de pesos. Tras la premiación de la iniciativa Bonos Climáticos, el alcalde de la ciudad habló de la importancia de este premio. Es un reconocimiento al trabajo de la Ciudad de México, es un premio que corresponde al primer bono verde que ha sido colocado por un gobierno local, en este caso nuestra ciudad. El bono verde, que es un instrumento de deuda, tiene como objetivo financiar proyectos de infraestructura hidráulica, eficiencia energética y transporte público. Este año realizaremos una inversión más de bono verde, ahora una inversión mayor, estamos esperando más o menos 1.500 millones, también para proyectos de infraestructura en esta lucha contra el cambio climático y realmente para apoyar nuestro programa de cambio de acción climático. Tras una ceremonia en el histórico edificio de Will Hall, el embajador de Gran Bretaña en México, Duncan Taylor, felicitó al alcalde capitalino por el reconocimiento internacional. Por segundo año consecutivo, la organización Sin Fines de Lucro entrega premios a empresas y gobiernos que son pioneros en la lucha contra el cambio climático. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.